Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Greisa Martínez Rosas, soy indocumentada, sin papeles y no tengo miedo. Represento a millones de jóvenes indocumentados en este país y a un movimiento juvenil que ha dado a más poder a nuestro pueblo. Y estamos comprometidos para tres cosas de este día. La primera es que el movimiento juvenil en México también sea próspero y tenga acceso a gobernar con usted. La segunda es que la economía de México, estamos comprometidos a que la economía de México se mejore para que inmigrars no sea por necesidad, pero por decisión propia. Estamos listos para que nos empoderemos juntos para que haya una reforma migratoria para millones de indocumentados en este país. La verdad es que lo que nos ha enseñado aquí USWW es que el poder del pueblo, el poder de los trabajadores, el poder de los jóvenes indocumentados va a ser lo que necesitamos en este país y en México para ganar. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Finalmente tiene la palabra el compañero Efraín Jiménez, después de escuchar a un funcionario. Gracias, Efraín.